Para que ustedes vean, cada familia una escuela. Cuando estábamos en eso me llegó el Twitter también, también estando al frente de nuestras fuerzas bolivarianas, patrióticas, revolucionarias, tengo que informar que nuestro hermano, guerrero de Cristo, Omar Prieto, gobernador del Zulia, también presentó algunas molestias, algunos malestares, y le dije inmediatamente, dado que él no para, está en la calle todo el tiempo, le dije, para un momento y vamos a hacerte las pruebas. Le hicimos las pruebas y resultó positivo para el coronavirus. Es un guerrero, un hombre de calle, no para, en las comunidades, protegiendo al pueblo zuliano con este brote tan fuerte del virus colombiano que entró a Maracaibo, a San Francisco, al Zulia. No para, guerrero de la luz, guerrero de Cristo, Omar Prieto, ya está en tratamiento, reposo total, Omar Prieto, coordina por teléfono todo, mensajito para acá, mensajito para allá, nos comunicamos, pero los bolivarianos, los guerreros, estamos al frente, ahora prioridad a la salud. Tratamiento, los médicos, como hacemos con todo nuestro pueblo, atenderlo, tratarlo y curarlo. Así que, bueno, para adelante. Es lo que digo, el virus existe, el virus llega a todo, a cualquiera puede llegar, sea por aquí, sea por allá. Hay que cuidarse, yo lo dije, o no lo dije el domingo. El domingo, él lo dije. Ah, Escalona, no lo dije, lo dije. El domingo lo dije. Que Silvia y yo hacemos un esfuerzo tremendo por cuidarnos, por cuidar a la familia, para poder cuidar a Venezuela. Yo tengo que cuidarme para estar al frente de Venezuela. Esto no es mamadregallo, esto no es un juego de muchachos. Esto no es un juego de muchachos como anda el Bobolongo y los imbéciles por ahí de la derecha, en su juego de muchachos creyendo que son gobierno. No, yo soy gobierno, de verdad, y gobierno. Y con el pueblo, y la Fuerza Armada, y el sistema de salud pública que conduzco cada vez más directamente con la vicepresidenta ejecutiva, gobernando de verdad, gobernando de verdad. Tengo que cuidarme. Y Silvia también. Entonces inventamos un método. Primero, la cuarentena estricta. La cuarentena estricta, bueno, al máximo. Y el método doble, lo repito, para el que no lo escuchó. O hay gente que, ¿cómo es que dicen? Que lo oye pero no lo escucha. Hay gente que oye pero no lo escucha. Hay gente que a veces aplaude, ¡ay, qué buena idea! ¡Ay, qué buena idea! Dijo Maduro, pero no lo asume para sí. O uno se relaja. Escalona, uno se relaja a veces. No podemos relajarnos. A veces uno se emociona. ¡Ay, voy a darle un abrazo a no sé quién! Por emoción. Escalona es abrazador. Escalona es el rey del abrazo llanero. Sicilio es la catirrusia llanera. Escalona es el rey del abrazo llanero. Le gusta un abrazo. Cariñoso, pues. Cariñoso, pues. El osito cariñoso de Vizcocuy lo llama. Más allá del espíritu bromista, del chiste. Es así. Estamos en tiempo del coronavirus, ¿vale? Y yo lo digo. Esto no es una gripeciña. Esto es serio, muy serio. En la encuesta aparece un 12, 13% de gente que cree que no es verdad, que no es serio. Yo le hablo a esa gente, pero le hablo a toda Venezuela. Vamos a cuidarnos. Yo utilizo doble acción. Primero, yo me pongo el tapabocas cuando estoy en ambientes de calle o reuniones. Y respeto el distanciamiento social. Y cuido de no transmitir, de no contaminarme. Cuidarse es lo primero. Línea de acción. Cuidarse, cuidarse. Cuidarse al máximo, como que cualquiera se lo puede pegar. ¿Quién le puede pegar a uno? Gente cercana. O que te descuides en un autobús, un carrito propuesto, en un taxi. Que te descuides en el metro, en el tren. O que te descuides y te metas en una fiesta. La gente se relaja. Y entonces hace una fiesta. No, voy a cumplir año, hago mi fiestica. No, hombre, ahí vamos a estar en familia. Es que en familia que te lo pueden pegar. Primera línea. Cuidarse al extremo. Hay que hacerlo, ¿vale? Hay que hacerlo. Segunda línea. Cuidar a los demás. Como que uno lo tuviera. Y uno cuida a los demás. No se le acerca. No se quita el tapabocas. Bueno, se protege al toser. No le da la mano. No está con abrazaderas como escalona. Una doble alineación. La recuerdo. Y la voy a recordar todos los días. Esa doble alineación. Que se nos ocurrió. Que la pensamos. Producto de la experiencia diaria. Del pensar. De cómo cuidarse. Cómo cuidar. Cómo cuidar a la familia. Cómo cuidar a los compañeros. A los amigos. Cómo cuidar a los amigos.